Aún recuerdo, 3 de diciembre, yo en tu suerte, dijiste saliendo en ti mejor que en mí Oh, si supieras cuánto me gusta si veo tus ojos en ella Verla es una dicha, brilla más que el cielo, ella te hipnotiza Y yo aquí muriendo, ¿por qué me besaría si nunca he sido bonita? Le diste tu suerte, eso lo polieste, pero ella te gusta, quisiera ser Heather Las veo juntas, tomando, tomando tu brazo en su hombro y me estoy congelando Pero cómo odiarle, si ella es un ángel, pero no se desearía su muerte Pues verla, verla es una dicha, brilla más que el cielo, ella te hipnotiza Y yo aquí muriendo, ¿por qué me besaría si nunca he sido bonita? Le diste tu suerte, eso lo polieste, pero ella te gusta y quisiera ser Heather ¿Por qué me besaría si nunca he sido bonita? Le diste tu suerte, eso lo polieste, pero ella te gusta y quisiera ser Heather Le diste tu suerte, eso lo polieste, pero ella te gustará